amigos bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a hacer un pequeño esquema de la conexión típica del opto acoplador en cualquier fuente conmutada el opto acoplador está presente en un 98 por ciento de las fuentes conmutadas hay un 2% que no traen fuente que esté el que no traen el opto acoplador porque trae un ajuste verdad y directo con una configuración muy diferente la cual pues viene presente en unas fuentes conmutadas como la que les voy a mostrar a continuación esta fuente cita como podemos observar no trae y lo que es el opto acoplador y pues el funcionamiento de esta es un poco diferente el cual pues en otra ocasión estaremos hablando sobre este tema pero continuando con el tema de las que si traen el opto acoplador aquí tenemos otra que también tiene el opto acoplador por aquí está esta que ya la hemos visto en otro vídeo aquí está por aquí hay otra amigos que podemos ver que de igual forma pues tiene ese componente y así sucesivamente podemos pasar todo un día revisando este tipo de dispositivos y siempre vamos a encontrar uno de estos opto acopladores en estas fuentes conmutadas por aquí hay otra parecida a esta que tenemos aquí pero bien el tema es comprender vamos a ver cómo va conectado ese dispositivo electrónico o componente electrónico y para ello pues vamos a hacer un pequeño esquema voy a tratar de dibujar lo que representaría en este caso el opto acoplador el opto acoplador trae cuatro patitas el cual por donde traiga este tipo de símbolo como un círculo va a representar lo que sería el pin número uno vamos a poner el número uno aquí aquí vamos a poner el número dos luego aquí sería el número tres y de este lado el número cuatro bien para el pin número uno vamos a representar este lo que sería la conexión de alimentación de positivo vamos a dibujar por aquí una pista la cual vamos a representar lo que tiene el voltaje positivo y a través de una resistencia vamos a llamarle aquí una resistencia X debido a que pues esta resistencia va a depender mucho del voltaje que querramos obtener a la salida de la fuente la cual pues va a ser calculado para poder regular lo que es el voltaje de alimentación del opto acoplador pero el pin número dos siempre va a depender del pin número tres del ICTL431 esta conexión pues es un voltaje negativo el cual pues ya viene controlado por lo que es este componente y es un pin de voltaje ajustado ajustado porque ya en otros videos hemos visto como configurar este componente para poder variar el voltaje de salida de la fuente conmutada pero en este caso pues no vamos a hacer mucha mención de este componente ya que pues para la conexión de este dispositivo vamos a hacer un video especial luego tenemos del pin uno, el pin dos, el pin número tres para el caso del pin número tres estamos hablando de que donde tenemos el octo acoplador siempre va a ser como la división de las dos etapas de la fuente conmutada vamos a llamar esta parte de aquí como primaria vamos a poner una letra P y de aquí hacia arriba le vamos a llamar la etapa secundaria tenemos aquí la etapa secundaria y por aquí el primario luego el pin número tres ese pin siempre va a llevar una conexión directo a lo que sería el negativo del capacitor de la etapa primaria dibujamos por aquí el capacitor vamos a poner por aquí aquí sería positivo y aquí negativo entonces el pin número tres siempre va a estar conectado al negativo ahora bien el pin número cuatro es el que siempre va a controlar el ajuste de la oscilación de nuestra fuente este pin siempre va a conectar a un circuito integrado cualquiera porque hay una infinidad de circuitos controladores los cuales pues son los que se encargan de controlar la compuerta de los MOSFET de potencia para invertir el voltaje y el cual pues va a recibir el chopper para alimentar la etapa secundaria entonces este pin número cuatro va a llevar una conexión lo vamos a pasar por aquí vamos a hacer un pequeño puente va a llevar una conexión directa al integrado que va a controlar lo que es la señal digital para el MOSFET de potencia o en algunos casos algunos circuitos integrados tipo MOSFET ya traen la configuración interna de una salida en su drenador una entrada en la fuente que sería el surtidor y pues al mismo tiempo por medio de este pin controla lo que es la señal digital para poder hacer el funcionamiento de la inversión de voltaje ya que si nosotros quisiéramos conectar este TL431 manejando su pin 1 y 2 con una batería no conseguiríamos switchear lo que es este circuito integrado debido a que la configuración del TL431 con este voltaje ajustable generan entre ambos una señal tipo pulsante la cual pues activa lo que es la señal oscilatoria para poder activar lo que es o mejor dicho manejar la compuerta de los MOSFET de potencia por si les queda duda sobre este tema pueden hacer una comprobación si nosotros queremos medir la resistencia de salida de este octoacoplador con un tester en la escala de resistencia en muchas ocasiones no vamos a tener una lectura resistiva en otras si pero todo va a depender del tipo de driver que este esté controlando ya que cuando es una frecuencia bastante alta lo que está generando para mantener los voltajes de salida a la fuente este tipo de salida del octoacoplador el cual controla la etapa de señal digital pues no siempre es una resistencia de bajo valor ya que pues al ser oscilatoria a alta frecuencia el tester no logra identificar ese tipo de resistencia porque es variante a una velocidad increíble muchos yo sé que no van a estar de acuerdo con este tema por el tema esto pero hagan la comprobación alguien que me diga que va a activar esta fuente haciendo algún tipo de resistencia entre pin 4 y pin 3 algunas fuentes lo aceptan pero el voltaje de salida se descontrola eso significa que no estamos dentro del rango y pues no vamos a tener la fuente funcionando si queremos anular esto ya que aquí siempre va a haber una un cierre de ciclo pero va a ser a través de saturación ok y pues como algunos habremos podido comprobar haciendo inversores de voltaje que es posible realizar algunas oscilaciones por medio de saturación cuando pasamos un voltaje a través de una bobina en un transformador que tenga verdad un tap central y pues la vibración que este genera altera lo que es el voltaje positivo en ese caso y se vuelve una señal pulsante la cual pues puede activar también el MOSFET en el caso de su compuerta amigos espero poder haberme dado a entender ya que este tema del octocoplador pues me lo habían solicitado querían más o menos tener ahí verdad un esquema de cómo funciona no les pongo datos en estos puntos de las resistencias ni mucho menos el circuito a controlar debido a que en la mayoría de fuentes los circuitos cambian pero porque manejan componentes diferentes y pues al final la función siempre es la misma pero al tener algún integrado o algún conjunto de diodos zener que estos hagan el ajuste pues el circuito va a ser con configuraciones diferentes y no podemos adoptar un valor resistivo para aplicarlo directamente a una fuente X porque vamos a tener malos resultados así que amigos espero que les guste este video y si han llegado hasta esta parte del video pues denle like al video suscríbanse al canal y pues los amigos que ya están suscritos como siempre en todos los videos les voy a dar las gracias por estar ahí siempre presente y pues bienvenido ahí verdad los que nos hacen comentarios todos los comentarios constructivos son bienvenidos los no constructivos también son bienvenidos en algunas ocasiones trato de darles alguna respuesta para aclarar alguna duda verdad pero de lo contrario pues todos son bienvenidos y pues nos vemos en un próximo video